Música 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 A todos Música Conchita ya se murió y canta, cuaro está soñando En la casa de Fernando nos sentamos amonazón Tarde genial que puso, porque cariño está llorando, ya soy cerca de lado, si me lo vayas a gozando, si un rabio no pago el ron, que así estamos gozando, y preparé a ensayar la pata del que me llamo. Todo esto hoy es una traguita de vestido, mi boca en la primera pa' comprarme mi camino, si nuestro amor venga a la plaza de albando, que el próximo domingo les estamos gozando. La palabra de un ron se va a ruinar, un ron se va a ruinar, un ron se va a ruinar, un ron se va a ruinar. Chonando se va a ruinar Chonando se va a ruinar Chonando se va a ruinar Chino, chino Chonando se va a ruinar